A esta hora acá en el bañadero del kilómetro 6 Donde vea, otra belleza, hombre, terrible Este, esta volqueta con frutos se fue al ruedo Al parecer, bueno, esperemos a ver qué fue lo que pasó acá Se le estalló la llanta y dio a bote, ¿no? Ah, sí, aquí mostremos, se estalló la llanta y se fue a bote Vemos acá en vivo y en directo Oiga, terrible Así que, hombre, aquí vemos, aquí también vemos a la grúa Que están haciendo acá los bomberos de Puerto Wilches Que están conectados a esta hora a través de el huetazo Vamos viendo acá en vivo y en directo Donde este vehículo con frutos Se le estalló la llanta y se fue en plena vía principal aquí en el bañadero Aquí vemos a los bomberos de Puerto Wilches Bueno, aquí vemos al sargento Sargento, cuéntenos qué fue lo que le pasó acá a esta hora de la tarde Para nuestros indes que están conectados a través de la popular Sargento, buenas tardes Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me compremen saludarlos Mucho gusto, audiencia En estos momentos, como pueden ver Hay una bolqueta ya volteada En estos momentos, ¿qué fue lo que pasó? La llanta se le estalló, gracias a Dios Dio bote afuera, no hay ningún herido No hay ningún lastimado ni nada En estos momentos, como pueden ver Están solucionando para ver cómo van a voltear el carro Gracias a Dios, todo sin novedad Muchas gracias, muy amable Muy bien, así que nos despedimos a esta hora de la tarde Estamos acá, vea Como siempre, el huetazo En todo lo que es noticia En Puerto Wilches Lo ven a través del huetazo de la popular estéreo Esta bolqueta que se le estalló la llanta Y se fue chupundú afuera Se fue de bote Así que nos despedimos de este huetazo En vivo y en directo Por nuestros oyentes que están conectados a la tarde de la popular ¡Gracias! ¡Gracias!